Buenos días señorita, mire de casualidad aquí es que vive el señor Winston Alejo Sí, es mi padre, ¿quién me está buscando? ¿Tú? Sí, sí, lo que pasa es que me encontré esta billetera, entonces quise venir a entregarla en el DNI decía que esta era la dirección Bueno, pues dámela, la voy a tomar, pero no me toques Sí, pero que no te hayas f*** absolutamente nada, pera No señorita Ya, te puedes ir Ah, señorita, espere, espere, mire ¿Qué quieres? Señorita, pero, ¿por qué hace eso? Yo simplemente le iba a decir que si tiene un poquito de comida que me pueda dar Ay, bueno, la verdad es que aquí sí hay comida, pero no para dártela a ti, así que por favor, te largas ¿Oíste? Y no vuelvas a molestar Ay, ¿qué quieren? ¿Qué está pasando, Marjorie? ¿Quién es esta señorita? Ay, papá Nada, ella simplemente vino a traerte esto Pero ya, por favor, dile que se largue, que no la quiero ver Mi billetera ¿Y con todo el dinero dentro? Pero, ¿cómo, por qué hiciste eso? ¿Por qué me devolviste la billetera con el dinero? A ver, papá, pero... Marjorie No me digas que piensas entablar una conversación con esta m***a Dile que se largue a... Marjorie Estoy hablando con ella, así que vamos a ver si te comportas Amor, ¿cómo te llamas? Marjorie Marjorie, ¿y ya almorzaste? ¡Papá! Dile que se largue y no la soporto Mira, derramé mi jugo por ella Marjorie, te estoy diciendo que te calles la boca ¿Ok? ¿Tienes hambre? ¿Quieres pasar a almorzar con nosotros? Sí, tengo hambre, pero no sé si sea buena idea No te preocupes, claro que es una buena idea Estamos por almorzar, así que serás mi invitada Vamos, pasa ¡Alto! Tú a mi casa no vas a entrar Y lo siento mucho Esta m***a sí está toda sucia Es que, ¿no ves? Esta casa está demasiado limpia e impecable para que ella entre Mire, señorita Ella es mi invitada Y que no se te olvide que esta es mi casa Por lo tanto, ella va a almorzar con nosotros Te guste o no Entra, Marjorie ¡Papá! ¡Papá, no quiero! ¡Ay, asco! Vamos a hablar de ese comportamiento que tienes Mira bien por donde pisa ¡Marjorie, ya! Mira, la verdad es que se nota el tipo de educación y de modales que tienes Porque a ti no te enseñaron nada de eso Tú no sabes que en las mañanas las personas no van a casas ajenas a pedir comida Pero bueno, la verdad es que al no tener ni un cc de educación tú vas porque eres una m***a de hambre y todo lo que te den pues lo vas a tomar ¿Y sabes qué? Vas a comer aquí, ¿estás viendo bien? Y de ahí tú no te vas a salir, m***a de hambre aquí, m***a de hambre aquí, ¿qué está pasando? Simplemente estoy acomodando tu marginal, nada más ¿Con esos platos? Pues por supuesto, es lo que ella se merece Mira, Maldry, quiero que Morelli se sienta bienvenida en mi casa, ¿ok? Y ese no es el tipo de platos que tú tienes que poner para una visita A ver, papá Basta, por favor ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a comenzar a darme un discurso? ¿Una lección delante de esta? ¿Sabes lo que vas a hacer? Vas a buscar la mejor vajilla que tenemos en la cocina Y la vas a poner ahí Quiero que mi invitada se sienta cómoda y bienvenida en mi casa, ¿ok? Bueno, pues lamentablemente yo eso no lo voy a hacer Porque esa vajilla que está ahí es para mis invitados No para esta pobretona Mira, Maldry ¡Maldry! Deja de comportarte así No te lo voy a repetir dos veces Quita los platos y busca la mejor vajilla que tenemos en la cocina Esos platos van a ser para tu cumpleaños Y recuerda que lo que vienen principalmente son niños Y no pretenderás que vamos a poner la mejor vajilla que tenemos en la casa Para que la desbaraten y la destruyan Así que quite esos platos Y busca la mejor vajilla Que quiero que Morelli se sienta cómoda No me importa Te dije que no lo voy a hacer No voy a complacer A esta bicha escapitosa Por supuesto que no Eso es mío para mí Marjorie Hazlo, por favor ¡Papá, te odio! ¡Papá! ¡Ves rápido cuando te traiga la comida para que te largues! Ya, ya, ya Tranquila No tomes eso en cuenta Marjorie No es así Así que Deja de tranquila Siéntate bien Vamos a comer Papá Ya está la comida Puedes traerla Vamos Vamos Morelli Come Que comas rápido Para que se largue De una vez por todas Marjorie Por Dios Vas a continuar con eso Morelli Vamos Vamos a comer Y vamos a ver Morelli Cuéntame un poquito sobre Marjorie Marjorie Cuéntame un poquito sobre tu vida ¿Qué pasó? Eres una muchacha muy joven y muy hermosa ¿Por qué estás en las calles? Exacto Cuéntanos ¿Desde cuándo comenzaste a pasar hambre? Marjorie Te vas a callar la boca Y si no vas a decir algo constructivo Eso mejor te ves tu pico cerrado Vamos Cuéntame Morelli Bueno Mi nombre es Morelli Como bien le dije Pero casi todo el mundo me llama Lola Lola Qué bonito sobrenome Sí, es hermosísima Guau Ay, Dios Continúa, hombre Aunque no lo parezca Soy administradora de empresas ¿Y en serio crees que te vamos a creer eso? No me digas papá que tú le vas a creer ¿En serio? Administradora de empresas Sí ¿Y qué pasó? ¿Por qué no estás ejerciendo? Ella es administradora Mayor, cállate la boca Continúa Morelli, por favor Lo que pasó fue que En la última pandemia Yo perdí mi trabajo Y luego de eso Fui Teniendo muchas deudas Y poco a poco Fui perdiendo todo Pobrecita Un aplauso Para ese drama Que acabas de hacer Ay, Yuri No te lo voy a repetir otra vez Por favor Compórtate ¿Y tus padres? ¿No tienes padres? No, señor Ellos También lo perdí En la pandemia Ay Lo siento mucho De verdad, Morelli Al parecer tú y yo Compartimos una historia similar ¿En serio? Sí A mí me pasó algo así Hace un tiempo Perdí a mi esposa A ver, papá Eso sí no te lo voy a permitir Por favor No hables de eso Mal, güey Me vas a dejar terminar Por favor Después que la mamá de Marjorie Ya basta No te voy a permitir Que hables de eso Con esta tipa Por favor Respeta la memoria De mi madre Que es lo que menos se merece Mal, güey Siéntate a desayunar No No me voy a sentar No voy a seguir compartiendo mesas Con esta mujer Que ni siquiera la conozco Por favor Compórtate Y deja de estar compartiendo Las cosas que nos han pasado Con este tipo de persona Y te odio, papá Te odio Sigues recogiendo basura de la calle Ma Siento mucho Que tengas que presenciar eso No lo tomes en cuenta, Mallory No es así Lo que pasa Que después del amor De tu madre Ha cambiado mucho Su comportamiento Pero Tranquila Que yo voy a hablar con ella Sigue desayunando Sí Coméntalo, por favor Mi permiso Regreso Vamos rápido Por sí Mayor Vamos a ver ¿Qué fue eso Que pasó en el comedor? A ver, papá Mira Mejor ni siquiera hablemos Estoy demasiado enfadada contigo Hija Yo no sé por qué te comportas así Sabes bastante bien Que ese no es el tipo de educación Que yo te estoy dando a ti Y no me gusta Que te comportes así Con las personas Siempre te he dicho Que trates a los demás Como quiere que te traten a ti No sé por qué te comportas así Ay Mira, papá Lo que te voy a decir Si Ella te trajo tu cartera Y no se pudo nada Está bien Muy, muy Pero muy bien por ella Pero ¿sabes qué? Lo que tenías que hacer Era agradecerle Darle comida Algo de dinero Y que se fuera por ahí mismo No tenía que entrar a la casa Porque Dime Tú no la conoces a ella, papá Marjorie Si se tomó el atrevimiento De venir a mi propia puerta A devolverme una cartera Que se encontró con dinero dentro Que lo pudo haber tomado Tomar las tarjetas Y largarse por ahí Y no lo hizo Eso no lo hizo Y bien de ella Y bien de ella Y lo que menos se merecía Era que le hiciéramos una invitación Para que entrara a comer Eso no tiene nada de malo Por Dios Marjorie ¿Qué tú piensas? Que tú eres inmune A ser pobre Tú piensas que eso Nunca te va a pasar a ti O que nunca te va a suceder Te puede suceder, cariño Y el día que te pase Lo mejor Que tú hayas tenido Un terreno bien allanado Y que te hayas portado bien Con los demás Para que te puedan ayudar Si te pierdas ese comportamiento Vas a pasar muchísimo trabajo En la vida, mi amor A ver, papá La única persona Que tiene que mejorar Su comportamiento Eres tú Es que no ves Cómo te pones a hablar De nuestras cosas Tú no tienes que estar hablando De que mi mamá Yo De que mi mamá Esto De que mi mamá Lo otro Con una persona Que no tienes Y la mínima idea De quién es Así que por favor Papá Respeta esa pata Tú también tienes que cambiar También tienes que mejorar Como veo Que ya no vas A entrar en razón Voy a tener que decírtelo Y evité Todo este tiempo Tener que hablar Pero Creo que llegó el momento Hija ¿Te acuerdas Cuando salíamos Y hacíamos esas caminatas Por el bosque Que no pasábamos El día entero Hablando Jugando Haciendo cosas Entre los dos Sí, papá Me acuerdo ¿Recuerdas eso? ¿Verdad que te gustaba muchísimo Estar en el bosque? Sí Me encantaba ¿Quieres que te diga algo? Nosotros no estábamos En el bosque De pasadilla Ni haciendo cosas Como hacían los demás Tú y yo Estábamos viviendo En la calle No, papá Pero Es que eso es Prácticamente imposible Tú muy bien sabes Que nosotros Lo hemos tenido todo Nosotros nunca Hemos sido pobres Ni hemos pasado trabajo ¿De qué me estás hablando? Teníamos todo Cuando tu madre estaba viva Después que tu madre falle Yo perdí mi trabajo Tuve que vender la casa Donde vivíamos Y prácticamente Estábamos comiendo comida De los botes de basura Caballero, disculpe ¿Qué está haciendo ahí? Mire Caballero Tranquilo 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 ¿Ese es su bebé? Sí Es mi bebé Caballero Pero permítame decirle Usted teniendo Dos brazos Perfectamente funcionales Dos piernas De igual manera ¿Por qué usted No está trabajando? ¿Por qué está Escarbando en la basura En vez de estar Buscando un trabajo Haciendo otra cosa? Mire señor Le voy a repetir Si usted no me va a ayudar Es mejor que me deje en paz Lo que necesito Es ayuda Dinero Y no sermones Así que lárguese Por favor Y déjame tranquilo Mire, tal vez Usted lo ve Como un sermón Pero simplemente Es un consejo Que le estoy dando Mire, mire su bebé Si usted quiere Un buen futuro Para su bebé Póngase a hacer Algo diferente Mire, suelte esa botella Y piense en su bebé En darle un mejor futuro Trabajar por ese bebé ¿Entiende? Tranquilo Yo lo voy a ayudar Mire Para que se pueda sostener Unos días Le compre algo A su bebé Y se pueda Ayudar a recuperar Un poco Pero por favor No se vaya a gastar Ese dinero en cosas Que no le sirven Es solo un consejo Que le quiero dar Y cambie su futuro Y el futuro de su bebé Con permiso Ese joven tiene razón Tengo que cambiar Mi forma de vida Necesito hacerlo por ti Mi chiquita Voy a cambiar Por ti Mi amor Voy a cambiar Por ti Tuve que pasar muchísimo trabajo Caí en el atletismo Tú No sé ni cómo Estás viva Porque en ese tiempo Tú estabas pasando Hasta hambre Porque yo no tenía La forma de mantenerte De alimentarte Por eso No me gusta Cuando te comportas Así con los demás Marjorie Somos vulnerables Y en cualquier momento Podemos estar pasando Por una situación similar A la de esa pobre muchacha Marjorie Tú no eres mejor Que nadie Mi amor Eres la reina De mis ojos Y no me gusta Cuando te comportas así Por favor Trata de cambiar eso Trata de cambiarlo Marjorie Sí A ver papá Por favor Por favor Discúlpame Sí Yo no sabía Que nada de esto Pasaba Yo no sabía Yo no conocí Esa historia Y ahora me siento Demasiado mal Porque Mira cómo la traté Sin yo saber Ahora me siento culpable Y también Por ti Mira Te he faltado Demasiado al respeto Y yo sé que tú Tienes también derecho A ser feliz A rehacer tu vida A hacer todo Pero papá Por favor Discúlpame Sí Te lo pido de todo corazón Yo 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 sé cómo Enmendar todo esto Pero Lo primero que quiero Es que tú me perdones De mi parte Siempre te voy a perdonar Eres mi hija Y cualquier cosa que hagas En algún momento Tendré que pasarla por alto Pero creo que Hay alguien que se debe Esa Me debes una disculpa Y no es a mí Sí, papá Es cierto Tengo que disculparme con ella Tengo que arreglar las cosas ¿Qué dices, papá? Sí Si la contratas La pones a trabajar En tu empresa ¿En serio? Sí, papá La podemos traer A vivir aquí a la casa Lo que sea Pero Hay que hacer algo Para Para Solucionar todo eso Yo me siento demasiado mal Y culpable Esa es mía Te amo mucho, María Sí Sí, papá ¿Por qué no vamos? Le pides disculpa Sí Lo correcto ¿Qué estará pasando? Ellos como que se están Tardando demasiado Yo como que mejor me voy Aunque Me hubiera gustado esperarlos Para darles la gracia Moreilly ¿A dónde vas? Al lugar donde pertenezco, señor A la calle No, no Mira Por favor, Moreilly Quédate Lo primero que tengo que hacer es Pedirte disculpas De verdad Perdóname Por todo el daño Que de una forma u otra En este Poco tiempo Te he causado Te pido Mil disculpas Yo sé que he hecho las cosas mal Yo sé que te he hablado demasiado mal Te he tratado como si Tu persona simplemente No No existiera Ni nada de eso Pero de verdad De todo corazón Te pido que Comencemos de nuevo Por favor Yo quiero enmendar las cosas Yo quiero hacer algo bueno por ti Y Que tú y yo pues Bueno Podamos en esta ocasión Ser amigas Llevarnos bien y todo ¿Qué dices? Señorita Yo La que pienso que Debo darle una disculpa Soy yo Por todo este problema Que le causé con su padre No era mi intención De verdad Tranquila Tú no me has causado Ningún problema Al contrario Mejor me hiciste Reconocer Y conocer mi historia La verdad es que Por todo esto que pasó Me enteré de Unas cosas que me hicieron Puedo exponer los pies Sobre la tierra Y bueno Moreilly ¿Qué dices si Te quedas a vivir Aquí en la casa? Te puedo Dar ropa Prestar todos Mis maquillajes Llevar de compras Si deseas más Y también Pues Podemos darte un puesto En la empresa De mi papá Señorita ¿Me está hablando en serio? Claro que sí Moreilly De verdad Estoy dispuesta Bueno Mi papá y yo Hacer todo eso por ti Es que yo no lo puedo aceptar Señorita Ustedes han sido Demasiados buenos conmigo Y Claro que debes No merezco todo eso Claro que debes aceptar Me dijiste que eras Al pindito de la empresa ¿Sí? Sí Mira Nosotros tenemos un programa De ayudas A muchachos jóvenes Que han salido de la universidad Y que no tienen trabajo Y estamos tratando De ayudarlos Hay un puesto disponible Si te interesa Puedes comenzar mañana mismo Señor Eso me encantaría Bueno Pues no se diga más entonces Contratada Bienvenida a la casa Muchísimas gracias